No te conocí en vida, o bueno, tu primera vida. Moriste en el campo de batalla antes de que yo llegara al mundo. Fue algo especial lo que nos unió. Le llamaron el viajero, y cuando llegó, cambió para siempre a tu mundo. Comenzó una edad de oro, y durante siglos la humanidad floreció. Hasta que un día decayó. Un enemigo antiguo atravesó todo el universo para llegar al viajero. La humanidad se enfrentó a su propia extinción. Pero el viajero tomó una decisión. Su sacrificio destruyó a su enemigo. Y le dio vida a los espectros. Yo soy un espectro. Pero soy más que eso. Soy tu espectro. Y el viajero te eligió a ti y otros. Para ser... guardianes. Este es tu destino. Este es tu destino. Hola, guardianes. Buenos días. Aquí soy Lola. Y bueno, vamos a dar una continuidad a este recuerdo que estoy haciendo de Destiny 1 y Destiny 2. Los videos de Destiny 1 ya se acabaron. Falta nada más los lives de Casa Espectro del Cosmodelmo. No los he podido hacer todavía porque tuve unos meses bastante complicados. Así que ya les subí todo lo que había grabado. Pero ojalá me alcance el tiempo. Y también me he ensuviado como un esterante. Y me he quitado el tiempo para poder jugar a Destiny. Pero vamos a empezar ahí un poquito con Destiny 2. La parte de la historia. Seguramente todos los amantes de Destiny así como yo se emocionaron cuando salió el juego. Cuando vimos esa primera parte. Obviamente acá como es una cuenta nueva, ¿no? Una cuenta donde no había jugado nunca. No hay aquella relembranza que tuvimos de todos los logros de Destiny 1 con quien hemos jugado. Del momento que hicimos la primera vez. Cámara, Crota, Oryx, ¿no? El Presidio. Pero bueno. Es la única parte que está faltando. Pero si les interesa ver cómo fueron las mías. Seguramente está ahí por mi canal. En los videos de Destiny 2. Creo que no se han borrado porque tuve algunos problemas. Algunos videos se perderon. Y acá tenemos ese crucero. No me acuerdo de haberlo creado. Pero, ah, ya, ya. No. ¿Por qué no? No, no, no. El Titán era así. Y ese que hicieron. No sé qué onda. ¿De dónde salió? No sé qué momento lo quería. No tengo idea. Bueno. ¿Con quién vamos a empezar? En Destiny... Uno empezamos con la cazadora, ¿no? Hicimos tres partes. Yo hice tres partes. Empecé con la cazadora. Después partí para la hechicera. Y terminé con el Titán. Acá yo podría jugarlo todo con ese Titán. Con ese, perdón. Con ese hechicero que tenía la cara de mi Titán. O podemos crear un nuevo personaje. Vamos a crear un hechicero. Perfecto. Entonces vamos acá. Crear guardián. ¿Qué raza? Titán. No. Cazador. Hechicero. Género. Femenino. ¿Pero qué? Humano. Insónic. Mi hechicera era qué? Mi cazadora humana, mi hechicera Insónic. Entonces vamos a hacer al revés acá. Vamos a hacer la hechicera Insónic. Y no, al revés, ¿no? La hechicera humana y la cazadora Insónic. Humana. Femenino. Perfecto. Todos esperábamos que en Destiny 2 las opciones de personalización fueran, ¿no? Fuesen mejores y más completas. Y sin embargo, ¿no? Los rostros son un poquito, no sé, ¿no? Parecen personas un poco mayores, un poco más toscos. Pues aunque hay algo de rasgos aparte, la verdad es que no me gustó mucho. Y yo creo que a la mayoría de ustedes no le agradó. Seguramente la mayoría simplemente ha pasado a sus personajes, ¿no? Y tendremos rostro, color de piel. ¿Qué es la diferencia entre sus dos? Color de labios, color de ojos, yo creo que primero tenemos que ir para los cabellos para poder decidir bien qué hacemos de acá. Voy a meterle un batón rosadito por mientras, un labial rosado. Unos ojos amarillos, vamos a ver. La costumbre de siempre, o sea, el mismo corte de pelo que le haces el mío, pero simple y cute. Entonces, o sea, como que no salgo de eso. Pero me gusta, es bonito. Puedo. Aunque no creo que caiga con hechicero, creo que es una cosa más de las cazadoras, algo más. Los hechiceros, los hechiceros son, no sé, un poco locos, más conservadores, quizás. Puede ser Pero rubia Pasó de los 30 años A la pobre Toda esa viejita le vamos a poner un pelo Mira Yo creo que se ve bien Pero en pantalla a veces el personaje No refleja lo que uno Puso aquí A ver Ya que definimos el color Y el corte de pelo Vamos a poner acá Un labial y un color de ojos que resalte No Este rostro es que no tiene nada que ver Miércoles ¿Qué les digo? No sé A mí no me gusta Pero si a ustedes les gustó Pero aquí aparece tan mayor que cuanto más yo ponga no sé algo colorito se va a quedar más vieja No sé, no sé, no sé Y también el detalle que una cosa es verlo aquí y otra cosa es verlo en la pantalla, ¿no? Totalmente diferente dentro del juego, la percepción Ok, dejemos así El color de ojos no me convence No vamos a dejar con el mismo color de ojos de color de pelo Gris y gris, perfecto Vamos a poner un poquito de make-up Maquillaje, exagerad Ah, tía, demasiado Creo que ahí te va a subir un poquito más Vamos a cargarte un poquito el ojo Ok, creo que es hora de ver un toque un poco más No, me has marcado, perfecto Y podríamos cambiar Sí, sí, es que soy, obviamente, ¿no? Como soy una mujer, voy a ser indecisa, voy a demorarme un montón con ese tema del maquillaje Pero es que de verdad Esa tía no tiene arreglo, ¿eh? Ni mucho No sé qué hacerle No Muy rosa Muy descolorito Cuidado Cuidado Que me hay Bueno, hay una boca rosadita, ahí, perfecto Esas son las marcas Ok, acá tenemos mi hechicera Es una mujer muy experiente Bastante sabia Muy dada a los estudios Pero le gusta arriesgarse Poner en práctica todas las magias oscuras que ve por ahí Y como que tiene una tendencia a irse por el lado de él Y es así Perfecto Empezamos con la hechicera Ay, ahí está Karen ¿Quién le gusta Karen? Ikora, si me estás haciendo una broma Pues me cuesta admitirlo, pero me impresionarías Impresionarte, Kate Es la parte fácil del día Hablemos en serio, por favor Sabana Esta es mi cara seria No se nota Ikora ¿Qué averiguaste? Algo o alguien Saboteó los sistemas de defensa aérea Y la radio ha estado fallando desde hace varias horas Todos los sensores fuera de la muralla están apagados Mmm Puede ser la tormenta o... A ver... ¿Qué captan los satélites? Nada Eso es bueno, ¿no? No Se metieron no sé dónde No hay satélites Oh, eso no es bueno ¡Tomen sus posiciones! ¡En fila detrás de mí, ya! ¡Resistan! ¡Uf! ¡Eso es la tormenta o la culекстura! ¡No hay satélites! ¡Eso es la tormenta! ¡Eso es la tormenta! ¡Eso es la tormenta o la disciplina! ¡Esa es la tormenta! Tanta burbuja, pero al menos uno de los tíos ahí no lograron entrar así, adiós. Llegaron los cabalos con cabalos fregales. Llegaron los cabalos con cabalos fregales. Llegaron los cabalos fregales. Estamos llegando. Seguramente de una misión Repito, aproximándonos a la torre Yancón de Ciudad 723 ¿Hay alguien ahí? No hay respuesta en ningún canal Ni en las frecuencias de emergencia ¿Qué está pasando ahí? ¿Recuerdas cuando te dije que volabas muy rápido? Olvídalo, vuela rápido ¿Por qué no se retomaron? Olvídalo, vuela rápido ¿Qué está hecho? ¡Feliz! Aquí, entonces la vibra del humano Empieza la acción Perfecto Como un gano, así tenemos este bailecito ese malecito así algo mezclado una mistura de hip hop con fob strong tenemos una pistolita gracias o sea yo vengo de una patria con una pistola nada mas que parte para esa no se ni donde estoy perfecto ah he trozado a la vanguardia uy no tiene sentido los cabal conquistan sistemas haciendo estallar planetas estos cabales tienen una cave uy por cierto de india no te pites a nuevo toma uy habla el comandante Zavala civiles repórtense a los puntos de evacuación guardianes reúnanse en la plaza nuestra ciudad no caerá tenemos el vacío nada mas no podemos cambiar ah verdad no podemos cambiar podemos cambiar tengo nada vórtice acción dispersión lateral está bien ok pero que tenemos nada nada ¿qué onda? un segundito Zavala está siendo la de héroe en la plaza yo tengo una cita con quien sea que esté detrás de esto será una cita breve ok no te voy a llamar ayúdame perfecto mira se quedó el puesto de la chac de hecho porquería vamos uy matar a él no seguramente no vamos por aquí hechicera de armería esto la pereza sigue el camino desde allí te llevará a través del hangar a la plaza yo me ocupo de ayudar a estos civiles si los cabal quieren guerra dales guerra ¿qué tal? ¿tienes planes para hoy después de salvar la ciudad? bueno adelante oh perfecto cambiamos de arma ¿qué tenemos acá? un mito de origen excelente automático mucho mejor que esa pistolita en miércoles que tenemos aquí y eh no tipo una pistola con otra pistola gracias vamos de automático abrir la puerta y preparados para el caos tome mucho mejor ¿ves? tome de granada yo estoy sprintando la orden de evacuación 7-7 está en efecto no es un simulacro todos los civiles repúrtense a las áreas para acuación de inmediato una de las cosas que no me gustó en este minuto fue esto el cambio de 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 los efectos de los disparos de las armas de los saltos para acabar de las armas de los en este minuto No deberían haber cambiado de Destiny 1 a Destiny 2, la sonoplastia de Destiny 1 resolvió los efectos de sonido, muchos premios, indicaciones, y la mezcla, la mezcla puede estar buena, obviamente, pero en sí el sonido, no sé, no me convence, creo que debería haber cambiado de Destiny 1. Para mí ya empezó mal ahí, yo me había dado cuenta de los besos, no, sí, pero bueno, una vez sabíamos que nadie sabía que no era aquello que iba hacia el sur, pero estábamos corriendo ahí, y al final no, era exactamente aquí, mira, la habitada, sí, una, y una piedra, y una caja, que esté diferente a lo que hemos jugado a la vez, a lo que hemos jugado a la vez. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde está? ¡Dos! ¡Ay, estos gorditos voladores son muy molestos! ¡Toma! ¡Tapa la puta! No solo están atacando la ciudad, ¡mira al viajero! Hay gente creyosa en estos cabalos. Vamos para allá, eso. Ok, mi espectro marca a estos cabalos como legión roja. Ícora, ¿tú qué ves? Son una facción de élite de los cabalos implacables y se rumora que nunca han sido derrotados. Hasta hoy, hoy se enfrentan a los guardianes. Pero es irrelevante. Están atacando al viajero. Tenemos que ir a defenderlo, ¡ahora! El viajero esperará. Vamos a proteger a nuestra gente, cueste lo que cueste. ¡Tenemos otro viento por ahí! ¡No te espero, amigo! ¡No puedes salvarse! La legión roja está bien entrenada, pero nosotros somos mejores. ¡Oye! ¡Vamos a defender esta zona hasta que el último civil haya evacuado! ¡Van la cara! ¡Ataque! ¡Protéganse detrás de mi escudo! ¡Ese es de pitear al pollo! Pollo, pero... No cruzan las portas. ¡Las naves de evacuación están atrás! Si, se acerdetanle al pollo. ¿Ahú. ¡Ese pitea al pollo! 2 poejas acá, 3 poejas bajando, cuando yo pulei no viena y es un poejo brasileño todavía, un poejo y ahora vamos por ahí, vamos encontrar nada más nada más debemos resistir aquí, esa nave de comando, ese es mi siguiente blanco ok somos del sirio completo, mira, un pinta y el guay se queda fuera otra vez no pasa nada, no pasa nada, pronto no se ve como funciona ay no atropean nadie chaval, entiendo activaron, super oh no no esto Vamos a ver Zavala, ya salió la última nave de evacuación Pero el orador No está en ninguna Voy a buscarlo Perfecto Gracias Zavala Cerró Ay, mi depósito de la torre Pero ¿Y otra vez? Ah, no Fue el otro pollo, lo fuiste todo ¡Corre pollo, corre pollo! Ahora tenemos que esperar un poco Perfecto No está el orador No nos van a arrebatar nada más Y no pienso tratarlos con piedad ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Ok Uy, caballos, llagos Tornillo ambiente Sigue, ye, 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 ya ¿Ves? No tengo un pario para tirar a nada Ahí va, a ver Acércate Holiday viene en camino Necesitamos esa nave fuera del campo Ok Siempre me cargó todavía Y es real ¿Qué tienes? Me dijeron que necesitas un aventón ¿Que me vayas? Me vas a tejer pesada Yo lo tengo pesada Yo lo tengo pesada . Zavala, vamos en camino. ¿Para eso llamabas? ¡Déjense a la nave de comando! ¡Ahora! ¡Sostente bien! Vamos, distrae. Son misiones donde también podemos, ¿no? Jugar con unas naves. Para contarnos cabales. Sería divertido. Más o menos cómo hacemos ellos. En el agua. Tenía tanta posibilidad de juego. ¡Ahora sí, prepárate! ¡Vamos a hacer los pedazos! Sí, es una queja. Una de varias. Ok, sin quejas. Disfrutemos del fondo. Y nos burlemos de los demás. Hubo un momento tenso entrando a la nave. Avísanos cuando los escudos estén desactivados para que ataquemos a esa nave con todo lo que tenemos. Ok. Ok. ¿Dónde está? Bailemos Ok, el generador del escudo debería estar al fondo de la nave Hacia acá Muere, cara de culo Uy, gordito, caliente, ahora Listo 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 Hija, gordita, hinchabana A ver, mamá, gordito No te falles ¡Ay, no! Muérete Muérete ¿Qué? ¿Cuál es tu situación? Ah, ando bajo de municiones La pistola en llamas está, como que se está quemando ¿Alguien sabe algo de Ikora? No, desde que fue en busca del orador Formen una fila ¡Acérquense! ¡Sí! Carlos, abaga Estoy haciendo todo lo que pueda Muérete Odio a los pasos O sea, los tionicos En Destiny Es decir, en Destiny uno ya era un pesado En Destiny 2 Y de verdad, ¿cómo molesta? ¿Cómo joden los papos de mierda? ¿Cómo joden los papos de mierda? Están quizás, perdona, olvidemos quizás, estudios ¡Plante, antes de hermanos! Vallada, hacemosileri ¡Claro a intención! ¡Ay, debe ejecutarse cutáium! ¡Suscríbete al canal! 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 Podemos procrearnos, podemos hacer cuchibuchi, son todas cuestiones importantes, pero ahora lo que más intriga es el hecho de que hemos caído, después que nos quitaba nuestra luz de esa plataforma y la nave, a muchos milímetros, creo que estamos a kilómetros del suelo, y hemos fomentido a pequeñitas, pero un poco así, bueno. Y les pido disculpas, estoy un poco caldo, yo tengo, hoy es un día muy húmedo, vivo muy cerca al mar, y yo sofría de alergia, decíndose que hoy es mal. Aquí, no puedo respirar, porque la nariz, estoy ahogando. Perfecto, bien. Ok, ya, hemos sobrevivido a pequeñitas, y estamos caminando, es increíble, ¿no? ¡Aleluya, señor! Vamos. Ahora estoy yo, cuando me despierto, exactamente, hasta la cocina. ¡Café! ¡Café! Miren los gorditos allá, miren bien pesaditos, es un gasoliente, chup, 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 chup. ¿Por dónde bajamos ya? Por acá, no puede saltar, vamos a buscar un... Un caminito, despacio. Y de verdad no sé cuál es tu plan, a dónde te diriges, pero vamos. Que quieta, mira lo que tenemos de vida. Esa es acá, ¿no? Ah, es que tenemos donde llegar el débit, el espectro. Con Farby vamos avanzando. Y eso es lo que estamos buscando, la señal del débit que tenemos de nuestro espectro. Ya, lo que hacé ahí, es esto, respira. Seguramente tendré las costillas derrotas. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. De cabal de alitas de ángelos de pollo. ¡Mira, ahí está, el espectro! ¡Spectra, ayúdame, está tan cagada! ¿Eres tú? ¿Estás aquí? Pensé que te había perdido. Puedo curarte. Pero no puedo resucitarte. No ves de qué. La luz se ha ido. Tomaron la ciudad. El viajero. Todo. La legión roja está aniquilando guardianes indefensos. Tenemos que irnos de aquí. He detectado una baliza de emergencia con coordenadas de dónde reunirse. Están evacuando el planeta. Estamos por nuestra cuenta. Y hemos vagado por cuatro días. Y encontramos este halcón chistoso por acá que nos está mirando. El halcón epiléptico de Haworth. Se nos dice, no, 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 no. Estos guardianes estaban perdidos sin sus poderes. Podríamos ser nosotros. No, 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 no. Si mueres, no puedo resucitarme. Debemos tener mucho cuidado. La órbita es fuerte. La órbita es fuerte. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que tú eres el que habla en nombre del viajero. Y entonces, muchas gracias por ver.